El Ministerio de Salud anunció la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares donde haya más de 10 personas. Entre ellos se cuentan supermercados, farmacias, ascensores, centros comerciales, cines y recintos deportivos. Para hablar de este tema y despejar dudas a través del hashtag Noticias24, en donde invitamos a toda la audiencia a dejar sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, a esta hora nos acompaña la doctora María Teresa Valenzuela, epidemióloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes y actual integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Salud. Doctora Valenzuela, bienvenida a Canal 24 Horas, a TVN. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctora. A ver, lo primero preguntarle por el uso de mascarillas en lugares donde haya más de 10 personas. Se numeran uno a uno los lugares. A uno le llama la atención como ciudadano cuando hace 3, 4 semanas las mismas autoridades de salud nos estaban diciendo que las mascarillas solamente había que utilizarlas dentro de la casa si es que la persona estaba infectada, ella y las personas que lo acompañaban. ¿Por qué se cambia el criterio en el caso de las mascarillas? Porque, Andrés, con esta llegada de este virus nuevo, la verdad es que hemos estado aprendiendo día a día primero cómo poderlo identificar, cómo diagnosticarlo, qué hacer, qué tipo de exámenes para poder hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad y por ende, obviamente, también todas las medidas preventivas. Y una de ellas es, claramente, el poder usar mascarillas en el sentido de que permite que la persona no reciba las gotitas de saliva de un posible infectante y también, a su vez, uno no eliminar saliva hacia sus contactos. Entonces, por lo tanto, la medida hoy día es que se exige, se exige es una exigencia, que se use mascarillas en todo transporte público o privado, donde en realidad además haya que pagar, ¿no es cierto?, por ello. También se exige que haya uso de mascarillas cuando se ingresa a cualquier lugar que sea cerrado, como, por ejemplo, un supermercado, como bien usted bien señaló, farmacias, centros asistenciales. Eso es muy importante, centros asistenciales donde existe mayor probabilidad de poderse encontrar con algún paciente. También en todo lo que es la atención de personas enfermas, obviamente, y también en lo que significa la atención de las personas mayores. O sea, ahí claramente, digamos, hay una indicación que es para proteger al adulto mayor de no poderle transmitir esa infección y otras. Doctora, otra polémica, otra conversación que se ha instalado, sobre todo entre los expertos, tiene que ver con este carnet sanitario, este carnet COVID-19 para personas con altísima probabilidad, ese es el concepto, de haber superado el contagio. En otros países, expertos que, por ejemplo, italianos de otras naciones han dicho, a ver, este carnet sanitario definitivamente lo han borrado, dicen que no sirve para nada. Sobre todo cuando no hay evidencia, dicen ellos que una persona no se pueda contagiar de nuevo, que una persona no pueda, aunque salga negativo, pueda seguir contagiando. No hay evidencia absoluta sobre eso, dicen que sería un error. ¿Por qué nuestro país se adopta este carnet COVID-19? Bueno, la verdad es que las medidas que se han ido adoptando los países son diferentes. Lo hemos visto en relación a las cuarentenas, la forma de hacer cuarentena, cuarentena restrictiva total o bien mitigación, digamos, de la infección. Entonces, por lo tanto, cada país ha ido adecuando medidas en la forma que vaya viendo que esto está generando resultados positivos para contener la infección. Entonces, por lo tanto, este carnet COVID-19, que le ha llamado muy bien el ministro Mañalich, este carnet consiste en la persona que ha hecho la enfermedad y que, por lo tanto, ya cursó sus 14 días de que ha estado ya sea aislado en su casa o aislado en un hospital y que ya no tiene síntomas y que se le da de alta y obviamente esa persona ya comienza a generar anticuerpos que se miden mediante, a través de distintas formas de medición de estos anticuerpos y en los cuales señala que al cabo de 5 días aparece un tipo de anticuerpos y al cabo de 7 días aparece otro tipo de anticuerpos y en los cuales se espera que estos perduren por un tiempo, digamos, más allá de lo que en realidad se pueda reinfectar nuevamente. Eso es un tema importante. O sea, ¿a quién, entonces, por lo tanto, a quiénes han hecho la enfermedad? También los contactos íntimos de estos enfermos, que no han hecho los síntomas transcurridos los días. Ya todos sabemos, ¿no es cierto?, que se estima que la mediana, ¿no es cierto?, del periodo de transmisión, digamos, o sea, el largo total, digamos, serían 14 días, pero la mediana es aproximadamente 5 a 6 días. Entonces, por lo tanto, cuando los contactos íntimos de este paciente ya transcurre un número de días superior a ello, también es una persona a la cual se le pueden medir los anticuerpos y ver si efectivamente ya se infectó, pero no hizo el cuadro sintomático. Y otra posibilidad también es el personal de salud. El personal de salud es muy importante que sepa su condición. Entonces, por lo tanto, también está recomendado que en el personal de salud se le haga este examen al cabo de determinados días y a su vez estárselo repitiendo cada 15 días. Y, bueno, con esa repetición, obviamente, ahí vamos a tener información si efectivamente estos anticuerpos perduran por un tiempo determinado o bien, a lo mejor, no son tan duraderos como quisiéramos. Doctora, comenzamos a revisar las dudas, las preguntas, los comentarios de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24. Abrimos, obviamente, las redes sociales de la televisión pública para que ustedes puedan preguntarle a la doctora Valenzuela todo lo que tiene que ver con esta coyuntura del coronavirus. A ver, nos pregunta Cris, doctora, ¿cómo limitan el uso de mascarillas a más de 10 personas? Sí, a 10 personas. Si con una persona basta con contagiarse, ¿no tiene sentido lógico que se vulnera la seguridad si son menos de 10 personas? Lo que se supone cuando se habla, digamos, de que, por ejemplo, cuando se levanta cuarentena es que van a haber reuniones, en ciertas reuniones de trabajo y, por lo tanto, lo que se espera es que, en realidad, en estas reuniones no hayan más allá, nunca, más allá de 20 personas. Pero, idealmente, estamos hablando de 10 personas porque, obviamente, hay que respetar acá un espacio entre persona y persona, una distancia, lo que hemos hablado tanto, el distanciamiento físico o el distanciamiento social. Entonces, por lo tanto, de esto estamos hablando, que yo debería estar a una distancia de 2 metros de mis compañeros para lado y lado, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, igualmente, esto es como una medida preventiva de que cuando ya hay reuniones de 10 personas se use mascarilla. Doctora, seguimos revisando preguntas que nos lleguen a través del hashtag Noticias24. Nosotros conversamos con la doctora María Teresa Valenzuela, epidemióloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes. A ver, aquí nos pregunta Eugenia. A ver, Eugenio, perdón. ¿Y en los conjuntos residenciales de departamentos con espacios comunes también es obligatorio? ¿Por qué en sitios así siempre hay más de 10 personas, dicen ellos? En edificios, por ejemplo, que son privados, hay áreas que pueden ser comunes, ¿no es cierto? Que hay jardines, aire libre, ¿ya? Y por lo tanto, puede caminar personas. Y lo importante en todo esto es nuestra conducta del distanciamiento físico, ¿ya? Que no nos andemos topando con las personas, que respetemos los espacios de dos metros de distancia entre persona y persona. Sin embargo, también en estos edificios, por ejemplo, áreas comunes, como puede haber gimnasio, por ejemplo, o puede haber sala de reuniones. La verdad es que no deberían ser utilizados porque lo habitual es que no tienen ventilación. Aquí lo más importante es que haya ventilación. Entonces, por lo tanto, donde no haya ventilación, donde no haya posibilidad de circulación de aire, obviamente esos lugares deben mantenerse cerrados. Pero, sí, perdón. Sí, no, también se ha comentado sobre la paulatina apertura del comercio en nuestro país. Lo ha dicho el mismo Ministro de Economía, lo han mencionado desde la Cámara de Comercio, obviamente, ante la afectación en las ventas. ¿Es recomendable que, aunque sea de manera paulatina, vuelva a funcionar el comercio en nuestro país? Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que son del tipo epidemiológica, son de tipo asistencial. ¿Y se están cumpliendo ahora? Porque, ante todo, está... ¿Perdón? ¿Se están cumpliendo ahora esas condiciones? Sí, claramente. O sea, vale decir en la medida que... Nuestro país ha adoptado una medida de cuarentena dinámica, que significa que se van cerrando comunas cuando estas comunas están teniendo un incremento de casos nuevos por día determinado, que obviamente hacen que esa comuna tenga que ser cerrada. Considerando también otros factores más allá de la existencia del número de casos nuevos. Pero, sin embargo, cuando este número de casos nuevos, durante un periodo de 14 días, que ya lo hemos mencionado, que es el periodo, no es cierto, más largo de incubación por este COVID-19, resulta que si se mantiene estable y va al descenso, mejor aún, resulta que estamos teniendo seguridad. Por otro lado, también se debe cumplir cuando ojalá el 90% de los casos que se vayan presentando en una comuna determinada tengan trazabilidad. Quiere decir que se sepa con quién estuvo un contacto, quién fue su contacto que lo contagió. Entonces, por lo tanto, son indicadores que permiten ver que esto está controlándose. Y también es muy importante que en esas comunas se sepa que existen centros asistenciales o que exista cerca un hospital donde su tasa de ocupación, nunca más allá de un 85% de ocupación de ese hospital, de las camas críticas, porque obviamente cualquier problema que haya, un brote ya sea al interior de un hogar, por ejemplo, o ya sea al interior de un hogar de anciano, o ya sea en la cárcel, en esa comuna, tiene que haber un espacio determinado como para poder dar la atención a esas personas. Entonces, por lo tanto, en la medida que veamos el otro lado de la moneda, el lado bueno, el lado que estemos controlando esto, que los casos comiencen a disminuir, que respetemos este distanciamiento social de al menos dos metros entre persona y persona, que haya trazabilidad de los contactos del caso confirmado, que haya capacidad de atención, que haya uso de mascarilla, que veamos que la población está siendo responsable consigo misma para también responder a los demás, la verdad es que obviamente puede permitirse que se comience a abrir negocio. Pero de todas maneras, como reitero, cualquier asistencia, digamos, a un lugar donde sea cerrado, siempre uso de mascarilla. Esto es obligación. Doctora, sigamos revisando consultas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24. Aquí nos pregunta, se llama, no alcanzo a leerlo, pero bueno, voy a alcanzar a leer la pregunta. ¿Sirve que en algunos supermercados, en lugar de alcohol, gel, entreguen jabón líquido para desinfectar las manos? Bueno, lo más efectivo es que cuando uno sale de su casa, ¿no es cierto?, al supermercado, y vaya con las manos muy limpias, bien lavadas, como se ha indicado, con agua, jabón suficiente, cuando obviamente llega al supermercado, es muy bueno que, o sea, es necesario que haya alcohol, gel, algo para volver a desinfectarse las manos. Entonces, por lo tanto, lo importante es que todas las medidas higiénicas son, aunque sean, pero de lo más común y corriente, que siempre decimos lavado de manos, pero son costumbres que nos van a ayudar en forma muy importante a controlar esta infección. Seguimos revisando preguntas a través del hashtag Noticias24. Estamos en Noticias24 a través de Televisión Nacional de Chile, también de Canal 24 Horas. Estamos conversando con la doctora María Teresa Valenzuela, epidemióloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Aquí nos pregunta, a ver, reportero Molulco, a ver, consulta para aquellos que nos movilizamos en vehículo particular y solo transportamos a nuestra familia. ¿Es uso obligatorio o la mascarilla, doctora? Bueno, va a haber un tiempo cerrado y donde obviamente en un vehículo ya uno no puede respetar las distancias. Entonces, por ese solo hecho de que en realidad voy a estar muy junto a mi vecino, ¿no es cierto?, y también a los niños que los puedo llevar atrás, o sea, ya rompo este distanciamiento que hemos hablado tanto y por lo tanto, obviamente es recomendable, digamos, en ese caso, si van cinco personas que se usen mascarillas. Doctora, se ha comentado mucho el retorno a clases. ¿Cuál es su visión acerca de esto? ¿Terminan las vacaciones, entre comillas, el próximo 27 de abril? ¿Es recomendable volver a clases? Las autoridades han sido enfáticas, no han confirmado, pero claramente mayo también va a ser un mes en que las clases no van a ser presenciales, pero se evalúa un retorno paulatino. ¿Es el momento también, yo le preguntaba antes lo del comercio, ¿es el momento para volver a clases? Bueno, cuando ya se vuelve a la vida más normal, que no lo vamos a tener normal, eso es muy importante, que nosotros de aquí en adelante vamos a pasar un buen tiempo en el cual tenemos que cumplir con estas medidas y ahí tiene que haber todo un cambio de conductas que tenemos que mantenerlos tanto en el lugar de trabajo, en nuestro hogar, a la salida del trabajo, porque si rompemos estas medidas, la verdad es que podemos volver a tener la cruda realidad que hemos tenido desde el 3 de marzo en adelante. Entonces lo más recomendable es que esta conducta se mantenga. Respecto de los colegios, volviendo ya a la normalidad con la situación que les planteé anteriormente, que una comuna comience a tener un descenso del número de casos nuevos, que una comuna demuestre que tiene trazabilidad de sus casos y para qué decir, ojalá que tenga cero casos, obviamente que lo mejor de lo mejor es volver a clases, porque de verdad el tema de la educación finalmente es un valor agregado tan importante en la vida de las personas que ojalá sea una de las principales actividades a pensar en el futuro, pero teniendo en cuenta estas condiciones que he señalado. Doctora María Teresa Valenzuela, epidemióloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes y también actual integrante del Comité Asesor del Ministerio de Salud. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias.